¡Aplausos! 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 de las pavas, porque los toros ahora tienen la columna desviada. Si ya me fuera Tolero, con ese pedazo de cabeza, la gente le pegaría los cotis de la barrera. Porque con ese volumen, la verdad. ¡Uy! Que le haría falta, para acelerar la montera, el gordo que había en la cama. ¿Quién me empresta una jovena? Para bajar a este sobrero. Te llevo tres años, Alejandro, y no hago ni tres vueltas. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.